Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, muy pero muy buenos días, muy buenos días, bendecidos días, ya nuevamente último puente de mayo, último puente de mayo, buenos días Rodrigo, último puente de mayo, este mayo estuvo intenso, muchos puentes que hubo, y bueno, hoy, desde el pleno centro de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, les deseamos muchas felicidades a todos los maestros en su día, a todos los que se encargan de hacer ese proceso de enseñanza, y de mostrarnos un poquito, o de quitarnos lo ignorante que somos, ¿No? Bueno, un saludo, recordamos muchos maestros, ya haremos el programa especial de los maestros para que mande saludos, pero bueno, viene el puente del día del maestro, y aquí en México nos hemos aventado puentes seguidos, ya te digo que parece que ya vamos en autopista de tanto puente que nos aventamos ahora en este mayo. Y bueno, ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha habido? Pues bueno, antes de entrar, recuerda que tenemos a nuestros patrocinadores, door to door packing, door to door packing, door to door packing tiene ya, va a tener oficinas en Las Vegas, antes nada más se recolectaba una vez por semana, pero ahora va a tener oficinas en Las Vegas, en Las Vegas, en Las Vegas, en Las Vegas, en la ciudad del pecado, para que tú la lleves, para que te tardes, pues menos en tu paquete, sea menos molesto para ti, y de alguna manera puedas llevarlo ahí, puedas llevarlo, puedas hacerlo, y mira, ¿Eh? ¿Qué te parece? Ahí le están diciendo que no es, el bote no es para depositar la basura, híjole, por acá está el encargado de la plaza, de fondo, y ¿Qué va a hacer? Se la va a llevar, muy bien, bien por esta señorita, que vive en los departamentos, allá al fondo, el encargado de, de la plaza, que fue el que le comentó, que no eran los depósitos, estos botes, pues para depositar la basura de tu casa, que no eran esos contenedores, y bueno, esto fue lo que aconteció en vivo en este momento, así que, pues qué bien por la señorita, regresó con su basura, la va a llevar a otro lado, la va a llevar este, pues a la hora que pase el camión, ¿No? Como te digo que viene puente, pues los botes de basura, esta es la razón, déjame tocar el tema, por la cual desaparecieron los botes de basura, por las cuales los han venido quitando, porque traían la basura de sus casas, algunas gentes que vivían por aquí cerca, pero ya los volvieron a poner, mira, ya los volvieron a poner, ¿Te acuerdas que me habías dicho? Y nada más habían dejado los del centro, ya los volvieron a poner aquí en la esquina, y ese es el proceso que pasa, ese es el, el punto, la gente trae la basura de su casa, y lo deja aquí en los contenedores, y esto sucedió ahorita en la mañana, en la noche, uff, infinidad, y la gente viene así con sus bolsas, así como si viniera con bolsas del mandado, y si no la ven, pum, la dejan ahí, y vámonos, así como si vinieras con las bolsas del mandado, no te das cuenta, y cuando menos piensas, ¡zas! la dejas ahí, pero bueno, ahí está el tema, tú tendrás la mejor opinión, ¿Consideras que los botes de basura de la plaza son para dejar la basura de tu casa? ¿O son para dejar la basura de lo que estás comiendo, de lo que estás degustando aquí en la plaza? Bueno, ahorita vamos a entrevistar al encargado de aquí, que fue el que le dijo, pero bueno, el día de ayer tuvimos un día muy intenso, tuvimos un día muy intenso, y estaba hablando de Door to Door, entonces primero nos vamos con los comerciales, y ahorita te digo qué onda. Bueno, Door to Door Packing va a tener, este, oficinas en Las Vegas, para que lleves ahí la, que hagas la recolección, precisamente, para que lleves tus productos que vas a mandar directamente a la oficina, y ya, los tengan ahí custodiados, y sin problemas. Y también va a tener oficinas en Phoenix, 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 Arizona, que gracias a todos ustedes por estar confiando en Door to Door Packing, pues cada vez son más, más, más clientes. Bueno, también tenemos el Salón 5 Estrellas, 353-192-42, para que si tú vas a tener algún evento, pues de alguna manera, este, vayas ahí con él, y aproveches, y veas los paquetes, veas las, las diferentes, este, oportunidades que hay, y todo lo que pasa. Y bueno, eh, tenemos una casa de venta, en venta, recuerda, 6 millones y medio de pesos, 6 millones y medio de pesos, y mira cómo está el contenedor, y estas son precisamente las bolsas, que llegan de casa, mira, estos paquetes, estos paquetes, son bolsas de casa, que llegan y las traen, y vamos a entrevistar un poquito aquí a mi amigo el güero, sin que salga, sin que lo vean, oye, acabamos de ver, que una, si me permiten nada más la música, nada más para, gracias, este, que alguien, una señorita, venía, así con su bolsita, como si fuera demandado, y de repente, ¡zas!, la deja en el contenedor, pero afortunadamente la alcanzaste a ver, ¿qué está pasando?, ¿por qué?, bueno, primeramente, ya pusieron los contenedores en las esquinas. Bueno, pues, lo que pasa es de que tienen la costumbre ya de venir a traer la basura de su casa, nada más nos están viendo, a ver si las vemos, y toda la gente hace lo mismo de aquí, de alrededor de la plaza, y la verdad, nos da pena a veces decirles. Bueno, yo vivo alrededor y no, hay que señalar que... Hay unas y hay otras que no, exactamente, y prácticamente, pues sí, me da pena decirles, pero pues ese es el apoyo que les pedimos, que nos ayuden a llevar atrás de la presidencia, porque los contenedores se llenan, y prácticamente aquí es para, cuando te comes un helado, una paleta, o unas palomitas, qué sé yo, se deposita la basura aquí en los contenedores, pero ya desafortunadamente ahorita ya, pues lo agarran para echar basura hasta de casa, como tú lo viste ahorita hace rato, yo le pedí de la manera más atenta, que por favor la llevar atrás de la presidencia, que no vea ningún problema, ahí pueden llevar toda la basura que quieran. ¿Se volvió a habilitar ahí para...? Sí, ahí está habilitado ya para que lleven su basura, no les dicen absolutamente nada, al contrario, les agradecemos que la lleven para allá. Muy bien. Es que aquí es más trabajo para nosotros, y la verdad, mantener limpio es difícil, y pues lo único que le pide, como uno como trabajador, es que nos echen la mano a tener limpio. Muy bien. Gracias, güero. Bueno, pues bueno, ahí está el mensaje del güero, y si no, así amanecen los botes de basura, amigo. Tu opinión es la más importante, nosotros solamente estamos aquí grabando y documentando lo que acontece en nuestra ciudad. Tú dirás, sí que la tiren, no que no la tiren, tu opinión es la más importante. Así que si quieren que todos traigan la basura aquí, pues bueno, déjalo ahí en los comentarios, y si no quieres, pues también déjalo. La opinión tuya es la más importante. Y hoy, pues bueno, ayer tuvimos un día muy intenso. Fíjate que los políticos empiezan a preocuparse mucho, y debo de decir, y debo de señalarte, que Carlos Flores no tiene perfiles falsos, no uso perfiles falsos. Y yo tengo que decirle algo a algún político de frente, se lo digo. Nada más para que quede ahí aclarado el asunto, ¿ok? Tengo la suficiente calidad moral y valentía para enfrentarme a cualquier político para decirle cómo está la situación, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, en dónde hay un área de oportunidad. Pero bueno, hay muchos que ya empiezan las campañas y se van a empezar a poner nerviosos. ¿Por qué no tienes otro perfil? Porque mira, con trabajos, con trabajos, cuando tienes una página que monetiza y vives de esto, y que todos quisieran hacer esto, o muchos quisieran, pues bueno, no todos lo logran, no todos los que te dicen que, no todo lo que brille es oro, pues para que se entienda. Entonces, no todos los que, los que tienen páginas, pues logran este proceso de monetización. Se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, estar estudiando, estar, es, es complicado, ¿no? Nomás es llegar a, es más, llegar a los 10 mil seguidores en este momento es muy complicado. Este, dicen que deberían de poner una multa a lo que hagan esto, dice Fernández, este, Ema Cárdenas. Tere Godínez, Andrea Gómez, buenos días, etiquétenlas. No, no, no hay necesidad de linchamiento, yo creo que la concientización es lo más, lo más importante. Ana Manso, Berta Alicia, Verónica Flores, yo estoy seguro que ella no va a volver a dejar una bolsa aquí en la plaza. Francisco Zaragoza, Esperanza Gallardo, Lourdes Cejas Ramírez, Julián Hernández, Marisol Mandujano, Ivonne Ayala, Héctor Sánchez, ay, me dio hipo, ja, ja. Cristo CRM, dice Javier Moreno, recuerdo a mi pueblo y me dan ganas de llorar. No, no, llores, mejor vente. Héctor Suárez dice, buenos días, donde quiera hay gente así que los pongan nada más de día y en la noche los pueden guardar. Bueno, sería una propuesta, pero pues la intención es que se concienticen, ¿no? Yo creo que si todos entendemos que son contenedores de basura, que no es la basura de tu casa, no es la basura de las tiendas, no es la basura de tu local comercial, no, no es para que pongas ahí tu basura. Había un café aquí, fíjate, había un café donde me gustaba mucho ir y yo le dije a la señora, señora, me va a perder como cliente. Yo creo que me perdió, la perdí como fan también, ja, ja, por hacerle, por decirle eso. Le digo, oiga, no tiren la basura eso. Mandaba a los empleados, terminaba la jornada a mediodía, mandaban a los empleados. Yo estando ahí sentado, yo estando ahí sentado, igual como estoy aquí, y lo vi. Le dije, oiga, señora, pues si uno viene aquí a consumirle, no tire la basura que uno genera, pues ahí en los contenedores, porque ya en la noche ya están llenos, mira, se llenan hasta arriba y eso pues da mala imagen, se tira, los lixiviados se oxidan, en fin, se hace un cochinero, pues. Entonces, pues la opción es que los mandes al contenedor que está ahí atrás de la presidencia, donde ha estado toda la vida. Esa es la mejor opción, pero la opinión tuya es la más importante. Ahorita tengo algunos problemas con el Wi-Fi, por eso no pueden salir ahí tus mensajes, pero espero ya el martes tenerlo resuelto. Cuando nos volvamos a conectar en la mañanera de Carlos Flores a las 7 de la mañana, que no se tenga tarde. La opinión tuya es la más importante. Bueno, y estaba hablando con esto de que, buenos días, sí, este maestro, que no tengo problemas, que no tengo problemas, y les mando saludos también a todos mis maestros que me dieron clase en el CIDIR, que todavía están activos, a los del TEC, también que me encontré a muchos maestros, verlos nuevamente ahí en el TEC, que todavía están en activo. Saludos a todos los maestros, a todos mis maestros, y a todos los maestros de la siena y de Chapala, y de México, de Michoacán y del mundo, para que nadie se me sienta, ¿ok? Bueno, no tengo perfiles falsos, te estaba hablando de este tema justo cuando venía el güerito, porque pues hay libertad de expresión. Aparte, aunque para muchos pudiera no ser periodista, este tema de comunicación, pues es prácticamente lo mismo como hacer un periodismo. En México es muy difícil hacer un periodismo profundo, un periodismo crítico, es bien difícil. Ahí, sí, sí, ahí está otra bolsa, mira, nos está mostrando otra bolsa más, otra bolsa más. Llévele, llévele en descuento, tres bolsas de su casa. Gracias güero, ojalá la gente entienda, ahí está el tema de la basura. Y luego se quejan porque se llevan los botes, ¿verdad? Luego desaparecen los botes, los quitan, y dicen, ¡ay, no hay botes! ¡Ay, no hay botes! ¿Dónde? Quitaron todos los botes de basura. Y se quejan, y luego, ¡ay, ay! Empiezan ahí en redes, ¿verdad? Ok, bueno. Hay policía cibernética, déjame tocar el tema. Y ya hay delitos, ahora sí, si tienes perfil falso, si tú usas un perfil falso para atacar a alguien, déjame decirte que ya la justicia te va a perseguir, han cambiado las leyes, han cambiado las leyes y te van a perseguir. Yo te lo vuelvo a decir, a todos los políticos se sientan incómodos o no se sientan incómodos, y les digo de frente, si les tengo que decir que chinguen a su mal, se los digo de frente. Si les tengo que decir y aplaudir, les aplaudo y les aplaudo de frente. Si les tengo que, lo hago de frente. Yo no manejo ningún perfil falso y no lo he manejado. ¿Por qué no manejo perfil falso? Puta madre, el trabajo que cuesta, y permíteme usar un poquito de palabras peyorativas que también está permitido en la libertad de expresión, que no las estoy diciendo completas para que Facebook no también me censure, que esa es la razón por la cual no digo maldiciones, no tiene absolutamente nada que ver con que tú te ofendas o no te ofendas o te sientas. Las palabras no tienen energía, la energía tú se las das, ¿ok? Pero, pero, Facebook, el algoritmo, si lo cierra, si dices una maldición, si pones música, un montón de cosas. Que eso de que pongas, no tengo los derechos de la música, bueno, ¿quién lo viste? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Dónde lo viste para que nada más le pongas eso y ya te permitan usar música? No, de ninguna manera. El desconocimiento es la causa de tantos problemas. El desconocimiento que estos botes no son para que dejes la basura de tu casa son lo que ocasiona los problemas y que después tengan que tomar decisiones de quitarlos y retirarlos. Y después andas buscando, ¡Ay, no hay ningún bote de basura! ¿Dónde pondré mi basura? Y te empiezas a quejar. Esta es la razón, ¿ok? Lo estás viendo en este video, lo viste en vivo, lo estás viendo como nos estás mostrando las bolsas. Entonces, pues bueno, la opinión más importante, como siempre lo digo, es la tuya. Ahora, ¿por qué no manejo perfiles falsos? Porque me permiten la ley. Hay una ley de protección de periodistas, hay una ley de derechos humanos, hay una ley de protección de muchas cosas, pues. Y ahora con la ciberpolicía, ten cuidado, si manejas perfiles falsos, si piensas que no te van a agarrar, si eres regidor y utilizas un perfil falso para atacar a tu propio ayuntamiento, ten cuidado, porque si te descubren, vas a pagar delitos y vas a tener que disculpar públicamente y vas a hacer un montón de cosas. Pero bueno, ya se puede rastrear la IP, ya se puede rastrear las cuentas, ya se puede armar el caso, ya se puede armar un expediente. Ten cuidado, yo nomás te lo digo, viene el tiempo de elecciones. Yo no manejo perfiles falsos porque estoy manejando y te invito de una vez, te invito a que nos sigas si tú todavía no nos ves y si tú nos estás viendo a través de YouTube, pues bueno, te invito a que dejes ese like. Yo no te voy a dejar like, Carlos Flores. ¿Cómo te voy a ayudar a crecer? Ah, bueno. Y entonces cuando me pidas ayuda, pues si tú no me das ese like, pues cómo llegamos a más gente, ¿verdad? Pero bueno, está bien. YouTube, 20,486 personas. ¿Sabes el trabajo que cuesta subir en YouTube? ¿No lo sabes? Mira, otra basura. ¡Y vámonos! ¡Fuga! Esa es la razón por la cual ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste, güero? No lo vio el güero. Bueno, ahí quedó grabado en el video. Esa es la razón. Fíjate, nada más estamos hoy aquí paraditos en la mañana y es la razón que traen la gente la bolsa de su casa como si fuera bolsa de mandado, la dejo ahí y ya desapareció mágicamente mi casa. ¡Híjole! ¡Ahí está! La mejor opinión es la tuya. Tú verás. Bueno, 20,486 personas. Casi llegamos a las 20,500. Ocupo de ti para que me hagas el favor de ayudarme a llegar. Porque después tú ocupas de mí y ni siquiera le has dado like a la página, ni siquiera le das like a este video, ni siquiera nos apoyas con el like. Es para eso sirve, nada más para generar comunidad. Ahora, como se están cerrando los algoritmos, si tú no le das like a la página, no me vas a permitir que llegue. Ya no importa que te recomiende o no, tienes que ver mi contenido. Y si no ves el contenido, no te van a recomendar ni YouTube ni Facebook. Ok. Vámonos con TikTok. ¿Sabes lo que cuesta subir de seguidores en TikTok? ¿Sabes también el trabajo que cuesta? ¿No? Pues bueno, entonces no tienes página. 27,000 seguidores. 27,000. Ok. Cuesta muchísimo trabajo como para todavía tener un perfil falso y estarme dedicando a hacer no alcanzo a hacer otra página por el amor de Dios. Haría otra página para poder subsistir de esto. No inventen. No tengo perfiles falsos. Quai. No la conoces Quai. 6,800 seguidores en Quai. Vamos subiendo, vamos trabajando. Es un trabajo enorme lo que es esto. Tú, si tú piensas que nada más es, ay, Carlos Flores, nomás hace los videítos, como me dicen, los videítos y nomás los subes. sí, hago a lo mejor un video igual o mejor o peor que tú. O a lo mejor tú puedes hacer un video mejor que yo. Claro, nadie te discute eso. Yo nunca he dicho ni jamás diré que soy el mejor videógrafo del mundo mundial. Ni Cuarón, nada, nada, jamás lo vas a escuchar. Yo estoy aquí para servirte. No manejo perfiles falsos. No me desempeño de esa manera. Si tengo algo que decirle, se lo digo de frente y así se lo diré a Froilán, así se lo diré a Elías, así se los he dicho a Froilán, se los he dicho a Elías, se los he dicho a Manuel. Si hay algo que decir, se los digo de frente. A Yolanda, pues a Yolanda ahí, ahí la dejamos porque ni siquiera me desgasto la saliva en ir allá a Venustiano. que el pueblo la juzgue. Entonces, pues cuesta mucho trabajo subir este tema de lo que viene siendo redes sociales. Ayer que tuve la oportunidad de ir a Quiroga, todos los vendedores de carnitas saben la importancia de lo que es un video. Todos, todos, todos mandaron mensaje, quisieron salir, hoy vas a ver el video, hoy lo voy a hacer, hoy tenemos mucho trabajo también, bendito sea Dios, pero vamos a salir adelante y vamos a sacarlo y vamos a mostrarte eso. Entonces, lo difícil que es ir, grabar, hacer, editar, subir a una red, subir a otra, subir a otra, editarlo de otra manera, subirlo a otra, oye, y todavía tener tiempo de hacer un perfil falso para que no gane en ese perfil falso un solo peso para que no se monetice, oye, pues no, qué flojera, qué flojera, qué desgaste, no, yo no soy así, conóceme, tengo muy pocos amigos, porque todo mundo habla de mí sin estar yo presente, pocos son los que tienen la valentía de decir, a ver, vamos debatiendo, el día que quieras, ven, siéntate aquí, no estarás de acuerdo a lo mejor en lo que pienso, podrás estar en contra de lo que pienso, perfecto, se vale discernir, por eso te digo, tu opinión es lo más importante, a final de cuentas, este cataminuto, este, si tú decides decir, es que yo voy a dejar ahí la basura, y me vale madre, y la voy a dejar ahí, ah, pues déjala pues, yo no soy la autoridad para sancionarte, yo nomás estoy invitando a que tengamos un pueblo limpio, porque todos vivimos aquí, te puede molestar, pues bueno, a lo mejor te, si te molesta a veces es el brillo del sol, y yo no soy un sol, y si te molesta, pues no salgas de tu casa, la ley me faculta, que si tú estás en la vía pública, y yo estoy grabando la vía pública, es constitucionalmente legal, no estoy haciendo ninguna actividad ilegal, si tú no quieres que te graben, no salgas de tu casa, o ponte una pinche máscara, pues, si no quieren que te veas, si, no, no es así de, ay, me voy a ver, pues no te, ay manita, ¿y a poco crees que la sociedad no te ve, o cómo, o ay chaparrito, tú crees, no pues no inventes, no, no te hagas este, esas, esas barundas ahí mentales, si tú quieres, yo estoy para servirte, si tú quieres, me puedes ayudar, podemos crecer juntos, podemos enfrentarte más juntos, ahora, no soy luchador social, no me confundas, no soy luchador social, si, atendemos casos, de extrema emergencia, porque soy un ser humano comprensivo, eso creo, pero está muy mal que yo lo diga, simplemente si tú tienes alguna necesidad, enfrentamos alguna lucha juntos, soy humanitario, soy humano, y soy sensible, y trato de ayudarte, a veces, ni siquiera te pregunto, si le has dado like, o no le has dado like, si me sigues en tiktok, si no me sigues, a veces para retroalimentarme, pues me pregunto, en qué plataforma me sigues, para ver, cómo me estás viendo, qué contenido hago, cómo lo hago, para dónde lo hago, pero si tú ni siquiera le das ese like, por no apoyar, y después tienes esa necesidad, y después quieres que emprenda una campaña, y ve, dile, y ven, ven a mi barrio, Carlos Flores, y me hablan enojados, o sea, te estoy hablando lo que, lo que no sale en vivo, me hablan, oiga, Carlos Flores, venga, necesito que nos haga un video, ah caray, espérame, yo hago contenido, para redes sociales, y a veces puedo hacer contenido, de que vuele una mariposita, de mostrarte mi pueblo, de mostrarte una ciudad, de mostrarte algo, si necesito de ti, claro, pero no me dedico, a estar atacando así, a los políticos, así que, eso es lo que hacemos, tratamos de darte noticias, tratamos de llevarte información, tratamos de llevarte contenido, de valor para ti, que me ves, que te agradezco, que me veas, y de retroalimentación, pues es una simbiosis junta, el día que tú necesites, lo hacemos juntos, ir a una ratita, ay, 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 agárrala, agárrala, ya la bañaste, ahí está, escondida en la bocina, una, dos, tres, por la rata, que esté escondida en la bocina, írala, 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 ay, tenemos hasta mascotas, eh, qué tal, entonces, si tú traes la basura de tu casa, fíjate bien, qué pasa, si tú traes la basura de tu casa, a la plaza, la basura de tu casa, tiene mayor contenido de residuos orgánicos, y vas a generar, que este animalito, de la creación, esta hermoso animalito, de la creación, que también Dios lo hizo, vas a provocar, que sea un animalote, más grandote, y para algunas personas, son más sensibles, para las ratas, ese también es una razón, por la cual, no deberías de traer la basura, de tu casa, se solicita, se te pide, tanto los trabajadores, tanto tu servidor, que no traigas la basura de tu casa, y ahora sí, para los que digan, oye, tú vives ahí en la plaza, sí, pero no la traigo, jamás, he traído, la basura de mi casa, aquí, y mira, que no me costaría nada, vivo a la vuelta, esto es como el, el jardín de mi casa, el patio de mi casa, no te puedo decir como el corral, porque te vas a sentir, eh, ofendido, entonces, esta es la parte trasera de mi casa, aquí vivimos, aquí coexistimos, me queda, a unos cuantos pasos, de la plaza principal, está, Carlos Flores, eh, así que amigos, pues bueno, este es el tema, así que les vuelvo a insistir, no tengo perfiles falsos, tengo la suficiente valentía, para decirle a cada quien, lo que tenga que ser frontal, de frente, transparente, sin hipocresías, pero también sé conducirme, sé decir un lenguaje, sin maldiciones, sé decir un lenguaje, con maldiciones, y sé enfrentarme, en cualquier escenario, que me puedas poner, ok, manejamos diferentes redes sociales, no tengo tiempo, para manejar perfiles falsos, los políticos, no se empiecen a poner nerviosos, hoy tenemos actividad, vamos a dar difusión, la mejor opinión, es la tuya, si tú consideras, que sí es conveniente, que quiten los botes, que los quiten, si tú consideras, que es conveniente, que traiga a la gente, la basura de su casa, que la traiga, si tú consideras, que no, que no, o sea, a final de cuentas, como sociedad, por eso, hacemos normas, viene la nueva policía, cibernética, ten mucho cuidado, si tienes perfiles falsos, vienen cambios, en Facebook, vienen muchos cambios, en redes sociales, también, este video, lo quiero dejar, solamente media hora, para poderlo poner, en TikTok, gracias a todos los nuevos amigos, de TikTok, que se van conectando, si tú todavía no me ves, hay contenido, que no subo aquí, por ejemplo, el pleito de Fofo, con Hot Spanish, está en TikTok, no lo tengo aquí, en Facebook, los comentarios, lo que le están diciendo, la respuesta, que dio mi amigo, Hot Spanish, mi amigo Roberto, y mi respaldo, absoluto a Roberto, y que, ay, así, Fofo Martín, Fofo Márquez, ese niño millonario, que todo fue fraude, pues bueno, ahí está, así que, tu comentario, es el más importante, tu saludo, es el más importante, por eso te invito, a que te expreses siempre, porque debe de haber, esa libertad de expresión, sin ofensas, y obvio, si no estás de acuerdo, con lo que pienso, pues no estás de acuerdo, y ya está, pero no tienes, por qué ofenderme, cuando tú me ofendes, en redes sociales, yo también puedo, hacer esa demanda, para evitarte, un susto, y tenerte que hacer, que gastes un peso, que a lo mejor no tienes, pues entonces, lo que trato es de bloquearte, eliminarte, y de quitarte, sigue con tu toxicidad, sigue con esa mala energía, pero en otro lado, hay mucha gente, que está haciendo ya contenido, lo que yo estoy haciendo, podrán, es más, hay hasta regidores ya, este, que parece, ¿cómo se llama? Daniel el explorador, este, Dora la exploradora, o Miguel el explorador, no sé, no sé cómo ponerle, el nombre, a este muchacho, ¿cómo se llamaba? Este, botas, que ahí andan con la cámara, y haciendo, todo se vale, todo es válido, la sol sale, para todos, me gustaría, que primero se enfocaran, la función, que tienen que hacer, y una vez que terminen, hacer la función, señores regidores, pues después, le echan ganas, a la comunicación, y nos topamos, acá en el escenario, que sea, que nos tengamos que topar, o tengamos que existir, o a lo mejor tengamos este, a lo mejor este, que apoyarnos, en fin, todo es válido, pero ahorita, dedíquense a lo que les toca, ahí andan por todo, por toda la región, pues bueno, 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 ojalá que cumplan primero, porque, ahora sí que, farol de la calle, oscuridad de tu casa, así que, pues amigos, esto es lo que tenía para hoy, no manejo perfiles falsos, el día que yo le quiera, decir que chingue, a su, en la, en la América, el Cruz Azul, hay completa libertad, o cualquier político, o Peña Nieto, o López Obrador, o cualquier, hay libertad completa, entonces, no manejo perfiles falsos, no se me pongan nerviosos los políticos, que tengas un excelente día, nos conectamos más, más al ratito, les debo, les debo esta información de ayer, hicimos este contenido en Quiroga, te lo voy a mostrar, deliciosas las carnitas que me comí, que tengan un excelente día, felicidades a todos los maestros, deja aquí, ya empieza a dejar, las felicitaciones para los maestros, vamos a dejar esa parte, y para los que dejen basura, pues la opinión más importante es la tuya, así que hoy, desde Jiquilpan, Michoacán, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo opino, y que te quede claro, no tengo perfiles falsos, y no tengo pelos en la boca, en la lengua, en la boca, para decirle a cada quien lo que se merece, así como lo digo, así que, saludos a todos, y lo que digo con la boca, lo sostengo, así que, vámonos, hasta la próxima, he dicho.